Las tristes noticias del fallecimiento de la pequeña Marlene, de 6 años de edad, quien fue alcanzada por un vehículo mientras andaba en bicicleta con su familia y fallecida por el acontecimiento, así como el caso de un adulto atropellado por un colectivo en la colonia Nativitas y quien muriera en el hospital mientras recibía atención médica, provocó gran indignación a la ciudadanía, además, que dejó ver la falta de un mejor equipo de monitoreo vial y la necesidad de continuar con retenes viales con el propósito de evitar accidentes relacionados a conductores en estado de ebriedad. El municipio expresó que se encuentra trabajando en seguridad pública con el análisis del caso para dar con los responsables. También señaló que los retenes viales son de suma importancia y que lejos de buscar bajarles la lana a los ciudadanos, sirven para controlar a los conductores que manejan alcoholizados. Sí, desafortunadamente, una mala noticia. Dos personas, entre ellas dos accidentes distintos, entre ellos una menor de edad de seis años, perdieron la vida. Están ya el área de seguridad pública en el tema del análisis para poder dar con el responsable de este vehículo que en un inicio se decía que era un Kia, después parece que se comentó que era un Ford. Ya están haciendo ahora sí que la investigación. Y también hacemos un llamado a la ciudadanía que si alguien conoce este vehículo o alguien sabe del paradero de la persona, pues que se hagan responsables de la situación. Ahora sí que están truncando la vida de una menor de edad que, pues, desafortunadamente perdió la vida, pero también están sus familiares. Y por eso es importante los retenes. Muchos critican luego que los retenes nada más están para bajarle la lana a los ciudadanos que para los moches. Y en este caso, incluso luego hay grupos donde te dicen, no pases por tal porque hay un reten. Entonces, ese tipo de situaciones lo que provocan es que ciudadanos que transitan por las calles, que no tienen un vehículo y que, desafortunadamente, tienen que ir en su bicicleta a una familia, pues no sean respetados y por los influjos del alcohol, pues alguien pierda la vida y la persona que comete esta situación, pues también trunque su vida. Porque por una noche de diversión, donde no hubo también la responsabilidad de ellos o de sus compañeros, si ven que no están en condiciones de manejar, pues que no manejen. Hacemos un llamado también a la ciudadanía. También vamos a ver el tema de nuestras cámaras. La verdad es que hace falta modernizar la tecnología para poder tener más eficiencia en este tipo de situaciones para los ciudadanos. Y es algo que vamos a tocar también. Desafortunadamente, tiene que pasar algo lamentable para que podamos nosotros reaccionar. Pero al final de cuentas, pues es uno de los temas que tenemos ahí pendientes en el tema de seguridad. Mejorar no solamente las luminarias, que también son importantes, sino también la tecnología en cuanto a las cámaras de seguridad. Expresó que se acercará a los familiares de las personas fallecidas para brindarles el apoyo que requieran. Va a ser un contacto con ellos, si no es que ya lo hizo por ahí mi secretario particular, pero vamos a estar atendiendo en lo que podamos. Ahora sí que resolver, digo, desafortunadamente una vida ya no la podemos recuperar, qué más quisiéramos, pero van a contar con todo el apoyo aquí del municipio. Por su parte, el presidente directivo de Cruz Roja Salamanca, Gerardo Candela Rubalcaba, señaló que se ha presentado cierto incremento en las accidentes viales mismos que atiende la institución. Sí se han incrementado los accidentes a raíz de que ha aumentado la movilidad y ahorita pues la gente anda más tiempo en la calle y sobre todo en los fines de semana que hay mayor movilidad se han incrementado entre un 20 y un 30 por ciento cada fin de semana. Pues hay muchos factores que influyen en esos accidentes. ¿No tiene datos que sí? El número no, pero el 20 por ciento sí, entre 20 y 30 por ciento sí. ¿Eso a raíz de que eso es de lo que va del año? En lo que va del año, así es. ¿Las atenciones aquí en Cruz Roja también se han visto aumentadas? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Sí, pues hay accidentes también caseros, hay accidentes también en los peatones, pero entonces sí hemos tenido incrementos. Los salmantinos esperan que se tomen medidas pertinentes para que no se repitan casos como los ocurridos el pasado fin de semana que aumente la seguridad, los monitoreos, los retenes y, por supuesto, dentro de cada uno exista la sensatez de no conducir en estado de ebriedad y evitar que se pueda atentar en contra de la vida de los demás. Con información e imágenes de Yasmín Arciga Martínez, del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.